El 7 de septiembre de 1996, en un terrible accidente de tránsito, pierde la vida Gilda, una cantante de cumbia. Ocurrió en el kilómetro 129 de la ruta 12 en Entre Ríos, Argentina. Ahí mismo se construyó un santuario con los restos del micro siniestrado. Muere una cantante, nace un mito y también, donde solo había un simple paraje, nace un lugar. ¿Pero qué es un lugar? Llamamos lugar a cualquier porción de la superficie de la tierra tenga las cualidades que tenga. Está arraigado a un uso adaptable a una casa, una esquina cualquiera, la panadería de enfrente o la estancia de mi tío Alberto en Chascomús. Bueno, pero técnicamente no cualquier porción de la superficie de la tierra es un lugar. En geografía se utilizan categorías geográficas para designar alguna parte de la tierra en función de sus características particulares. Precisamente son las llamadas categorías geográficas. Un lugar es una parte de la tierra dotada de identidad. O sea, identifica a un grupo y lo vincula con su raíz y sus sentimientos. Es decir, es una construcción histórica. Además, está anclado en su espacio y entorno, y por este motivo es único en la tierra. Es también reconocido y querido por un colectivo de personas, la congregación de una iglesia, el centro cultural de un barrio e incluso aquellas que evocan una identidad nacional. Y podemos agregar a esa lista a un club de fútbol u otro deporte. El viejo gasómetro es el primer estadio del Club San Lorenzo de Almagro, en Avenida La Plata e Inclam, en Buenos Aires. En la década del 70, el club pierde la propiedad y se derrumba al viejo estadio. Pero el lugar permaneció en la memoria de los hinchas que quisieron volver al barrio donde nació la institución. En 2012, la legislatura porteña aprobó un proyecto de restitución histórica al club. El antropólogo francés Marco Houget plantea que, por supuesto, hay lugares, pero también hay no lugares. Los mismos se definirían por la negativa de los otros. Es decir, un no lugar es una porción de la tierra sin identidad, repetitivo y desanclado de su espacio. Autopistas, aeropuertos y sitio de consumo masivo y además están caracterizados por la ausencia de una función social. En los no lugares el flujo es acelerado y la comida rápida. No invitan a la permanencia, sino al consumo superfluo y al tránsito pasajero. ¿Podés identificar a qué ciudades pertenecen estos aeropuertos? Es claro, surgidos del proceso de mundialización, cada no lugar es casi una copia del otro. Particularmente, tengo una afinidad personal con algunos de los siguientes lugares. El barrio de Santelmo, la reserva de los Robles en Moreno, la plaza de Callastá en Santa Fe y, por supuesto, el club atlético Colón. Dejame preguntarte, ¿cuáles son tus lugares preferidos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!